bueno mi gente miren para que vean cómo es ahora la calle de acá del puente fueron digamos cuando ustedes cuando pasaban por aquí ustedes que iban digamos hacia la cooperativa a dejar café o más bien digamos a cortar café también allá al cerro cocahuatique qué más les puedo decir también este donde pasaban las mujeres también allá a lo que es a escoger café a la cooperativa se acuerdan yo creo que se acuerdan pues mire ahora ya las mujeres no se tropezarían por aquí en las piedras ni se les hundirían los tacones en empedrados porque pues ya tenemos la calle nueva a mí la calle muy bonita nueva así es que ahora sí está digamos lo que es la calle de lo que es la que va para cooperativa estar acá para el campo para la colonia gutiérrez y pues mire qué bonito está para que lo vean para que lo conozcan ahí está bien bonita y ahí está firulais está firulais que no faltan los vídeos miren bien bonito todo y ahí está firulais muy bonito ahí está esta es la cuesta del campo que le llamamos se acuerdan que aquí está la entrada del campo para entrar al campo pero aquí vean la calle está bonita y esta calle llega hasta allá a la vuelta no no llega hasta ahí nomás a notar las esquinas sino que se llega hasta la vuelta y pues miren qué bonito hasta ahora nada que ver con los avantes todo muy diferente este es digamos calle nuevecita para que ustedes puedan digamos circular más imagen más que todo en el invierno que aquí pues así ya digamos aquí se hacía digamos muy ligosa la calle y para subir costaba ahora no ahora tenemos calle nueva gracias también a la administración de acá actualmente pues que está trabajando para la gente eso lo digo veamos como como un buen ciudadano no lo digo como político porque no soy político pero lo digo como un buen ciudadano que pues me agrada ver que el que nuestro país vaya de desarrollo y en especial pues vaya en desarrollo también nuestra ciudad ciudad barrios departamento de san miguel muy precioso vean este bien el camión que viene de dejar café de la cooperativa y pues muy diferente todo ahora en lo que es barrios vamos a caminar un poquito por aquí para que vean cómo está todo vean está bien diferente ahora esta es la calle que va para cooperativa como les iba diciendo y pues yo quería pues mostrárselas porque pues se trata eso de que ustedes vean cómo está hoy en día la linda calle esta calle tiene historia vamos a ir a ver también el río un poquito ya que andamos aquí vamos a ir a ver el río este pan también miren este pan es aparte de ser pan caliente recién hecho también es pan tostado por el sol porque miren bien calentito se mantiene solo de cruce ya está terminando de coger ya está terminando de coger está allí para donde va a repartir pan o va a vender a vender ahí al centro vende bastantito por ahí que bueno no es que se vea delicioso el pan para comer con cafecito bien sabroso bien rico para para nada más peor con esto gana de frío la gente ahorita que digan ve esta es la panadería miren recuerda la panadería esta es la panadería muy diferente vamos a seguir un poquito el camino miren este que bonito todo por acá y este vamos a seguir camino para que vean un poquito como está para arriba miren aquí es la calle que va para cooperativa pueden observar está muy diferente miren qué precioso está ahí está un chucho el firulite de aquí otro firulite aquí para que lo vean ahí está un firulite pero a lo mejor no me cerco porque si lo puedes ver que es bravo y ahí viene no me vayas a morder este firulite y miren aquí está esta entradita aquí de un río un río digamos natural no es un río digamos artificial es un río natural que hay aquí miren miren qué bonito paisaje los ríos yo sé que a nadie pues a veces le impresiona mucho ver un río o a lo mejor sí o a lo mejor no usted qué opina de los ríos miren qué bonito qué precioso río y la gente pues aquí pues ha hecho sus pasarelas para pasar a su vivienda pero miren qué bonito el río un precioso bebé ahí está para que ustedes lo conozcan que vean cómo son aquí las cosas naturales yo ahorita digamos no quiero enfocar una sola cosa en el video sino que quiero que usted vea muchas cosas agregadas a él porque pues el título del video se llamará belleza de la unión no perdón se llamará belleza de de nuestro querido el salvador ahí sigue el río para arriba sigue el río aquí están unas graditas las graditas van a salir a la calle creo yo miren qué bonito el río un río el río navegable y bonito vamos a seguir caminando otra vez de regreso porque voy a hacer un viaje ahorita pero pero las que gustaban miren las flores bien bonitas las mar de guinego este los palos de mango que están floreando ya para echar mangos hay de todo un poquito aquí y pues yo quería pues mostrárselos a ustedes para que ustedes también conozcan lo que yo ando conociendo aquí aquí andamos metiendo en lugares donde no conozco mucho porque vengo ganísimo de no dar por acá pero pues nunca es tarde para conocer más de nuestro país el salvador y en especial pues la gente que está lejos pues puede ver un poquito de su tierra miren qué bonito saber paisajes de aquí se ve hermoso el paisaje desde acá bueno miren ahí va la belleza de Ciudad Barrio para aquí van a quedar la cámara no hombre para nada hombre hay que les va bien ahí está miren bien bonito se ve el paisaje de por aquí se ve bien hermoso el lugar y pues ahí está miren nada que ver como era antes miren así está desarrollando Ciudad Barrio miren evalúe y analice cómo está desarrollando este pueblo a como estaba antes pues hoy está muy diferente pueden observar vamos a seguir caminando por acá para que puedan ver un poquito más de su terruño porque yo sé que muchos de ustedes pues extrañan estas tierras y por qué no compartirla con ustedes para que puedan verlas pues ya que pues no es fácil andar haciendo videos así por así y subirlos al canal pero pues cuando se hace una cosa de buena voluntad Dios gratifica grandemente y pues nos llena mucho de bendiciones y pues eso es lo que hago yo ganarme las bendiciones de nuestro Dios a través de realizar los videos para ustedes así es que ahí está miren este es su lindo Ciudad Barrios espero les haya gustado un poquito de su lindo querido lugar barrio Bolívar Ciudad Barrios ahí está para que lo disfruten para que lo goce ahí está para ustedes así es que vamos a ir ya finalizando este video y pues esperando les haya gustado un poquito de su querido barrio así es que saluditos ahí para todos pues muchas bendiciones tenemos una señora bien elegante ahí está así es que ahí está también al amigo ahí el amigazo el primo bueno pues vamos a ir cerrando este video por aquí espero les haya gustado un poquito las cosas esperando les haya gustado el video un poquito los dejo entonces pasesela bonito y pues me voy despidiendo miren con estas imágenes de este hermoso camino que hay acá empedrado miren ustedes tienen tiempo de no venir a Ciudad Barrios se va a dar gusto ver estos caminos empedrados que hay aquí miren bien precioso bueno pues los dejo entonces con este video y pues pasesela bonito y fue un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes bendiciones gracias Gracias.